El tiempo que despiertes llegó Porque el enemigo se levantó Contra la iglesia él quiere pelear Pero es tiempo que despiertes ya El tiempo que despiertes llegó Porque el enemigo se levantó Contra la iglesia él quiere pelear Pero es tiempo que despiertes ya A mí no me detendrás Hoy te declaro guerra Con Cristo a mi lado tú la guerra perderás A mí no me detendrás Hoy te declaro guerra Con Cristo a mi lado tú la guerra perderás A mí no me detendrás Hoy te declaro guerra Con Cristo a mi lado tú la guerra perderás A mí no me detendrás Hoy te declaro guerra Tu Cristo a mi lado tú la guerra perderás Me levanto Me levanto hoy con autoridad Porque esta guerra empezando Está y no hay tiempo que perder Tú no me vas a vencer Me levanto hoy con autoridad Porque esta guerra empezando Porque esta guerra empezando Y no hay tiempo que perder Tú no me vas a vencer Hoy peleo por mis hijos Peleo por mi salud Peleo por mi familia en el nombre de Jesús Tú no me vas a vencer Tú verás lo que yo haré Hoy peleo por mis hijos Peleo por mi salud Peleo por mi familia en el nombre de Jesús Tú no me vas a vencer Tú verás lo que yo haré Hoy peleo por mis hijos Peleo por mi salud Peleo por mi familia en el nombre de Jesús Tú no me vas a vencer Tú no me vas a vencer Tú verás lo que yo haré Hoy peleo por mis hijos Peleo por mi salud Peleo por mi familia en el nombre de Jesús Tú no me vas a vencer Tú verás lo que yo haré A mí no me detendrás Hoy te declaro guerra Con Cristo a mi lado Tú la guerra perderás A mí no me detendrás Hoy te declaro la guerra Con Cristo a mi lado Tú la guerra perderás La guerra perderás La guerra perderás La guerra perderás La guerra perderás